Muy buenas, magikeritos, bienvenidos al programa excepcional donde todas las listas y todos los secretos de los formatos serán resueltos para vosotros. En este caso, hablamos de Alistados, el programa estrella del YouTube Magikero. Bueno, tonterías aparte, bienvenidos chicos, ¿cómo estáis? Hoy traemos un vídeo muy interesante, porque hoy vamos a hablar, ahora sí, de cómo han impartado las cartas de Modern Horizons 3 en el formato de Modern y en el formato de Pauper, que son dos formatos bastante conocidos, bastante queridos y bastante jugados. Hoy lo que no vamos a hacer es repasar estándar, normalmente esto lo hacemos en directo, pero me iba a llevar mucho tiempo ando cosas preparando para el Pro Tour y demás, así que voy a ir un poco más rápido de lo que solemos ir, pero me voy a parar haciendo un análisis, os voy a enseñar un Excel que he hecho para que veáis un poco el estado de Modern Actual y luego, bueno, pues contaros que ya esta semana prácticamente no estaré, pero sí que voy a dejar hecho un vídeo de la baraja de la semana para la semana que viene y en este caso va a ser del formato de Modern de alguna de las barajas que vamos a ver hoy. Pero, hablando de estas barajas, si queréis conseguir alguna de estas cartas, ya sabéis, tenéis el código de todos los mesecitos, en este caso, itakajun771 para que tengáis un 3% de descuento en vuestro próximo pedido en la página web y de esta manera apoyar este tipo de vídeos con las presentaciones tan estúpidas como hemos hecho. Espero que os lo paséis bien porque hoy vamos a empezar por el formato de Modern, cosa que normalmente no hacemos, así que vamos a verlo. ¿Qué ha pasado en Modern? Bueno, pues tenemos un formato que ha cambiado mucho de lo que teníamos semanas anteriores, ¿vale? Hemos tenido como 6 o 7 challenges y, bueno, pues he decidido que lo mejor quizás era, en vez de llegar y contaros un poco challenge 1 a 1 cómo han ido avanzando, haceros un resumen y ver cuánto se están jugando los diferentes mazos y demás. En este caso, bueno, pues tenemos aquí esto, que es, bueno, pues el momento actual del metajuego en el que de 700 barajas, 747, bueno, hemos tenido el 41% del metajuego que es Oders, pero bueno, he filtrado un poco alguna de las barajas, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos a día de hoy? Pues posiblemente los 5 primeros mazos son los 4 primeros mazos más un quinto, que son Rubi, ¿vale? Rubi que es un nuevo deck de combo que ha salido, Nadu, combo, otro tipo de combo ProWest, que ha subido mucho esta semana y Necro Dominance. En este caso, control hay como mucha presencia, pero realmente son diferentes versiones de control pero además de eso, hemos tenido que durante la semana ha subido mucho el número de Tron y el número de Levinance, ¿vale? Hemos tenido aquí, ¿veis? El número de Rubis, que ha ido aumentando según iban avanzando los challenges, o sea, desde 5 hasta 15 la semana pasada, es cierto que, bueno, pues los números cambian porque la cantidad de gente es distinta pero luego, por ejemplo, tenemos a control que ha ido aumentando también en algunos casos y en general, bueno, esto es un poquito lo que tenemos. ¿Qué cosas tenemos que señalar aquí? Que los mazos antiguos prácticamente han desaparecido, o sea, barajas que antes tenían mucha representación como podría ser Scam, ¿vale? La Scam normal, pues ahora tiene un 3%, poquito. Murtite, un 3%, poquito. Jaumoth, un 2%, que esta baraja hace nada era una de las mejores. Zou, un 1%, o sea, casi nada. Y esto es porque Modern Horizons 3 trae muchísimo, pero que muchísimo impacto al meta. Vamos a ver ahora las listas, pero básicamente esto es como se queda la foto a dos semanas del Pro Tour. No creo que cambie mucho, sino más bien lo que vamos a tener es mucha subida de barajas como Ruby, mucha subida como barajas del estilo NADU. O sea, creo que estas 6 barajas, más o menos, hasta la Tron, van a estar subiendo bastante y se va a segmentar un poco más el meta. Y sí, va a haber un gran número de Odders, pero en este caso estas 4, 3, 4 o 5 barajas van a estar aumentando. Entonces, ¿cuáles son estas listas? Bueno, pues nos vamos a ir a los primeros Challenges. En este caso, vamos a ver una de las primeras listas, que es Tron, pero Tron tiene muchas versiones para hacerse a día de hoy. En este caso, las más importantes quizás serían las Tron normales, como esta que vemos aquí, que no aprovecha el verde, que es una cosa bastante rara. Yo soy muy fan de la Tron verde, pero igual es cierto que me estoy equivocando. ¿Y qué tenemos que analizar de aquí? Bueno, pues que ahora hay 4 cartas nuevas, que es el Ugin's Labyrinth y 4 cartas que también son muy importantes, que son el Devourer of Destiny. Estas cartas os recomiendo que las cojáis. A ver, es cierto que el Ugin's Labyrinth está carísimo, pero bueno, es una buena compra. Aún así, el Devourer igual es mejor compra aún. Pero a esto hay que añadirle una cosa, y es que en este caso, en Rakul, The World Anew, parece ser otra de esos añadidos que entran en la baraja. No soy tremendo fan, porque 12 manas me parecen una auténtica barbaridad, pero sí que podría... o sea, para mí tiene sentido que si podés llegar a jugarlo, pues sería una de las cartas buenas, ¿no? Aún así, la que quizás más llama la atención, en este caso, es el Cozilex Command. Esta carta sí que se ha visto bastante juego, y es otra que os recomiendo que os pilléis, porque en caso de que de verdad Tron se juegue, pues será bastante buena. Principalmente, ¿qué hace esta carta? Bueno, pues por X y doble incoloro. El jugador objetivo pone X, 0, 1, os quedan mana, sacrificándolos. Hacer X, Scry X y robar una carta. Tampoco es nada demasiado increíble, es como casi hacerse un tutor en una baraja como esta. Exiliar una criatura con coste X o menos, y exiliar X cartas de los cementerios. Entonces, vale, ¿para qué podemos utilizar esto? Básicamente, como una respuesta tremendamente eficiente, porque ahora los bichos cuestan muy poco, y podemos utilizar este Cozilex Command para esto, ¿no? Aparte de poder acelerarnos en algunas posiciones. A ver, 4 me parece quizás demasiado optimista, pero sí que es una carta que tiene mucho potencial. Me pasa igual con los cálices, que es otra carta que ahora, para mi gusto, onplay es tremendamente buena, pero ondraw descarrila bastante, ¿no? En mi opinión, pues yo que sé, sí, en el turno 1 poderá engancharle con el Ugin's Labyrinth. El cálice es increíble, pero tampoco me parece una auténtica locura. Y atentos a la trinesfera como carta respuesta a estas ruby, ¿vale? Para que lo tengáis ahí en mente. ¿Qué considero de esta baraja? Bueno, pues que es una baraja que está bien. No me parece increíble, pero es una baraja que está bastante bien. Aparte de eso, bueno, tenemos altos añadidos aquí, como el Disruptor Fluid, que tampoco es que sea increíble. O sea, esta carta a mí me parece que 4 en muchos mazos, como se está viendo, es una calentada, pero es una carta que es buena, ¿vale? Es como ese efecto Pinsy Needle, que bueno, pues puede funcionar bien, ¿vale? Así que tampoco es nada del otro mundo, pero está guay. Luego tenemos más barajas que lo han hecho bien. Yesky Control, ¿vale? En este caso, bueno, Yesky Control, que ahora ya sí que es Yesky. Y en este caso, bueno, pues con los efectos de energías, ¿vale? Esto es súper importante, principalmente porque Tune the Narrative y Galvanic Discharge son dos cartas muy buenas, pero sobre todo, Breath of the Skies es una carta tremendamente, tremendamente poderosa. O sea, no os imaginéis lo poderoso que es esto, aunque es cierto que a mí esta lista no me gusta mucho. Atentos también a Invert Polarity, que es otra carta que se está jugando mucho porque puede ser muy buena contra barajas como la Throne que hemos visto anteriormente. En este caso, bueno, pues, ¿qué más añadidos tenemos? Gifts and Given, esta carta que está prácticamente extinta, ahora se ha vuelto a jugar. Supongo que también porque tiene mucha sinergia con el Sevin's Reclamation, pero, aparte de eso, con Plage, Titan of Firefury. Esta carta es muy buena, o sea, me parece tremendamente poderosa. Es cierto que, bueno, pues es una Lenin Elixir más, pero que luego tiene un super upside cuando lo jugamos y como bicho. Pero no deja de ser un deck de control, o sea, al final estamos viendo que es un deck de control al uso con un montón de unos por y supongo que habrán pillado a contrapié a muchos jugadores. ¿Qué me parece esta baraja? Bueno, no me gusta mucho, la verdad. O sea, es una baraja que mola jugarla, pero no me gusta mucho cómo encaja en el formato o qué tal lo puede hacer. Tenemos también, ahora sí, que comentar la posiblemente, para mí, para mí, lo estuvimos probando ayer en la baraja de la semana, lo veréis mañana en el vídeo, una de las barajas más potentes que yo he jugado nunca, posiblemente, en un formato como este, y es que es una auténtica locura, cómo este mazo, cómo este ruby storm, lo está petando a nivel de Magic Online. ¿Cuál es la carta principal? Bueno, pues hay dos añadidos nuevos. Una ruby medallion, otra ral monsoon mage. Estas dos cartas son las claves verdaderas de que esta baraja sea una auténtica barbaridad. Sobre todo el ral. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ral es un efecto varal, que ya está bien, ¿vale? Esto está guay. Pero que tiene dos utilidades, que es trap, por ejemplo. Una, se puede salvar del removal, como jugándolo en un turno tardío, pues juego mi ral, y tengo dos o tres hechizos, pues juego uno, luego juego otro, y luego juego otro, y en uno de esos saldrá cara, o a él lo que elija, acertaré, y le daré la vuelta, salvando al bicho del removal. Esto es espectacular. Pero a esto deberíamos añadirle su otra modalidad, y es que cuando hemos jugado seis hechizos, podremos hacer la habilidad de menos ocho del tirón, que es win condition. O sea, es como robar ocho en un deck como estos, y claro, robar ocho cartas en un deck de Storm es como hacer una Will of Fortune, por dos, incluso muchas veces por uno si tenemos el ruby medallion. Entonces esta carta es una absoluta, o sea, una absoluta barbaridad. O sea, es una auténtica locura. Yo este mazo lo había visto, o sea, estaba al tanto de que esta baraja existía, pero no la había probado, y ha sido al probarlo cuando me echaron más la cabeza y he dicho, jo, esto es muy bueno. Aparte de eso, ¿cuáles son sus win cons? Bueno, pues la más importante es jugar el uno por Graveshot, pero en el banquillo llevamos Wish, que podemos ganar con Graveshot, o si no nos dejasen, con el combo de Alchemist Gambit más Empty the Warrens. Con eso ya teníamos todo solucionado. Pero, esta versión es una versión con blanco de Savior 0117, con Orinchand, que está bien para el Mirror, y Static Prison para, bueno, pues tirar algunos removals en caso de enseñar permanentes para las cartas que nos amenazan del hate que hay, ¿no? Contra este deck. No sé qué tal evolucionará con el paso de las semanas, porque, claro, este va a ser posiblemente el deck más jugado del Pro Tour, y si no, es el más jugado, uno de los más jugados, y yo creo que la gente debería ir muy, muy preparada contra él. Yo, por ejemplo, una de mis cosas que yo creo es que yo no quiero perder contra una baraja como esta. O sea, a ver, sé que voy a perder porque te coman el 2 muchas veces, pero si puedo elegir, no hacerlo, ¿vale? El problema es que tiene muchos ángulos, es muy rápida y bastante buena, ¿vale? Así que no sé si se podrá, veremos. Luego tenemos la versión más normal, ¿vale? Esta es la versión más stock de Bugsy 6-9, en este caso con Goblin Anarcomante y verde para poder jugar Bale of Summers y Natur's Claim en el banquillo. Me gusta un poco más esta versión, aunque creo que igual en el Mirror no está tan preparada, aún así, tenedlo en cuenta que esta, bueno, pues es una de las versiones que más se están viendo, ¿no? Entonces, aquí estad atentos. Tenemos también RG, en este caso en forma del Drathis, no tan Tron, sino más el Drathis, y aquí sí que brilla más cartas como el Ugin's Labyrinth o el Drathis Temple, ¿no? El Endazis Temple aquí sí que es muy bueno, porque podría poder hacer la jugada de turno 2-1, Xier, más incluso el Ulamog de 10, o el Enraku, el The Warrior of Destiny, ¿vale? Ahí está guay. Aunque yo creo que sigo sin ser demasiado fan de este tipo de construcciones, porque me parece que son mucho peores que las versiones de Tron Verde normal, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Dimir Mirrange, ¿vale? En este caso, la principal protagonista de los mazos, Dimir, estoy convencido de que es la Psychic Frog. Esta carta es muy buena, a mí me gusta mucho, me parece bastante poderosa. Y sobre todo esta carta, lo que te ayuda es a jugar versiones más proactivas. Creo que esta versión lo que busca es un poco aprovechar mejor las posiciones proactivas gracias al Flare of the Nihal, y para eso tiene que jugar cartas malas como el Archaeologist, el Watcher o la Sattelby. Pero creo que este no es el camino en el que debería ir, porque básicamente, bueno, pues no me parece una cosa demasiado buena el tener que jugar cartas tan malas para poder jugar un counter gratis, que haya ahí counters gratis, así que no me convence mucho. He visto aquí que hay una lista de Mogget, a ver, Nethergolf, Tamillo, Bowmaster... No soy muy fan de este tipo de construcciones, ¿vale? Esto sí que ha ocurrido un poco, de vez en cuando, que es el Null Drifter más el Dressdown, que lo podemos jugar en el E.O.T., y hacer el efecto de robar dos cartas y dejar el 4-4, porque no tenga el Evoke ya una vez que entra en juego. Pero yo es que no soy muy fan de Tamillo. A mí Tamillo no es una carta que me guste mucho. Supongo que muchos de vosotros no estaréis en desacuerdo, pero es que no me parece una carta tremendamente poderosa, con cuatro Hardbingers de 6. Atentos a esa carta, porque los decks azules creo que es una carta que es obligatoria, ¿vale? Cuatro copias. Yo intentaría cogerla si pudiese. Luego, Gorius Vengance, que su mayor añadido es el Buried Alive, ¿no? Que el Buried Alive lo que hace es que básicamente te trae las piezas para ponerte todo en el cementerio, más lo que necesitemos. Entonces buscamos hasta tres cartas y las ponemos en el cementerio. Entonces nos tiramos el, por ejemplo, Griselbrand, Priest y Faithful Mending, por ejemplo. Y ya con eso, pues luego no lo vamos gestionando. Y, pues bien. O sea, esta carta es por tres, preparo el combo, que es una de las cosas más difíciles. Y luego en el banquillo me gusta que lleves a X-Frog, porque las X-Frog funcionan muy bien en este mazo, descartándote las cartas que necesitas para reanimar y luego, pues siendo una carta muy buena cuando el otro lleva mucho hate de cementerio o cartas de este estilo, creo que está bien. Yo no soy fan de jugar dos. Creo que si jugase el plan de las Frogs, llevaría más copias. De rollo tres, cuatro, bueno, supongo que tres es el número justo. Entonces, bueno, para que lo tengáis ahí en cuenta. Además, es una carta que se defiende relativamente bien, sobre todo por después del 6C o del doble grif. Ahí ya entra muy fresco. Y tenemos también Zopter Combo, ¿vale? En este caso, Zopter Combo con Nadu. Nadu es otra de las cartas y yo creo que otro de los pilares del formato. Nadu es este bicho que dice que cuando... Es un 3-4, que vuela, que tus bichos ganan, que cuando se le hace target de un hechizo o una habilidad, enseñar la primera. Si es una tierra, la pones en juego, enderezada, da absolutamente igual, se la suda todo al Nadu y cuando no, ponemos la carta en la mano. Pero solamente haremos la habilidad dos veces. ¿Cuál es el truco de esto? Bueno, pues hacerlo dos veces generando combo, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el Shuko y vamos haciendo esto para poner tierras, podemos poner tierras que incluso algunas sean Dríad Arbor. Entonces, ponemos, ponemos, Dríad Arbor, ¿vale? Me cae una Fetland, con eso me traigo la Dríad Arbor, le vuelvo a hacer target, le vuelvo a hacer target con el Shuko, vuelvo a mirar otras dos veces, en eso me sale un bicho, como he ido metiendo tierras enderezadas, hago cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este mazo, el mayor enfoque que tiene es para mezclarlo con el Suero de Mig, porque cada tierra enderezada que pongamos será poner un token, lo cual implica robar dos cartas, poner dos tierras, repetir, 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 hasta que salga Lurza y ya con eso prácticamente ganar, si hiciese falta o simplemente llenar la mesa de unos unos y ya veremos cómo ganamos, entonces bueno, está bastante bien. Luego tenemos Mother Challenge, el otro challenge, que en este caso también lo ganó Tron, ah bueno, creo que las tengo aquí, sí, y en este caso es la misma versión que hemos visto antes, solamente que llevando Ugin's Binding, que es una carta interesante, pero que creo que en este enfoque de baraja a mí no me convence mucho, o sea, yo no lo veo, y luego, pues yo no entiendo muy bien el uno por de Underworld Cookbook, ¿vale? Porque sí, a ver, bueno, pues tiene su sentido para luego utilizar esto y además poner las fudge, robar, etcétera, bueno, robar, aprovechar las cartas del cementerio y demás, pero no me parece demasiado bueno esto, o sea, es como una carta de evalúe, pero sin más, o sea, no me gusta mucho, tenemos otra de esas barajas poderosas, ah bueno, mira, aquí está la monoblac, pero otra de esas barajas poderosas que es Scam, en este caso, no buscaba esta lista, pero ahora os enseño una que sea un poco más stock, con Nethergoiv, más el combo, luego Flare of Malice, y que es una tendencia que ha ido subiendo estas barajas mono negras y ha ido bajando las barajas Scam. No tengo muy claro si esto está bien, si esto está mal, o cuál es la forma de construirlo, pero por ejemplo, el poder llevar una Scam con Urza Saga, creo que le da mucho power level al mazo, y esto hace muy bueno al Nethergold, así que igual esto es una manera de ir para esta baraja, pero a mí me gusta mucho más, igual esto no tiene que haberlo hecho así, tiene que haberlo hecho de esta manera. Vamos a poner una lista de otro challenge, pero por ejemplo, la lista es el Facehack, creo que esta sí que es, no, no, vaya, vamos a ver, busco un segundito, a ver si os encuentro una lista, vale, como esta que vemos aquí, que básicamente aprovecha una carta también de las más poderosas que han salido en este set, que es la Necro Dominance, Necro Dominance, que básicamente es una necropotencia, solamente que tiene dos pegas, vale, uno, he petado mentalmente, mejora, bueno, empeora nuestra mano máxima y se la convierte en cinco, y luego al final del turno podremos hacer este trigger de robar tantas veces como queramos. ¿Cuál es la mejor manera de aprovecharlo? Bueno, pues gracias a cartas como el Soul Spike, esta carta, hablando de Spike, ha hecho un mega Spike a nivel económico y ya lo veis en 107 y esta carta yo creo que no ha valido nada nunca, pero bueno, aquí en este mazo sí que funciona bien junto con los Flare, entonces, ¿cuál es la idea de la baraja? Pues tú llegas, haces tu partida de Scam, pues lo veis con Orkipo Master, Dautipo y Walker, tenemos aquí por ejemplo los Sonin, tenemos los Sealdred y jugamos un deck de value normal, poderoso, pero que a partir de un determinado punto, es decir, cuando bajamos las Necro Dominance, podemos hacer, si tenemos vidas suficientes, pues me gano, digo, pago 16 vidas, imaginaos, robo 16 cartas y te tiro las Soul Spike a la cabeza. Esto significa que, o sea, si nos salen los cuatro Soul Spike, que es algo bastante normal que podría pasar, pues son bastantes daños, o sea, si lo tenéis en cuenta, son muchos daños que con un ataque del Griff ya hace mucho, ¿no? Entonces, 16 más 4 es Lethal más las Fetland también, entonces puedes ganar From Nowhere y es quizás una de las cosas que más le faltaba a estas Scams, porque Scams sí era un deck que te apretaba la mano, te quitaba, te dejaba sin recursos, pero luego ahí se quedaba un buen rato, entonces, tener una herramienta que te pueda hacer en un turno te mato, pues puede estar bien. Atentos al Shoring of the House Markov, porque creo que esta carta tiene también potencial, sobre todo al verlo en juego con cartas como el propio Soul Spike que hemos visto y dándose la vuelta, bueno, pues no está mal, o sea, no me parece una carta impresionante, pero sí que puede ser una carta que esté bien. Además, luego te hace Extort y bueno, pues con esto podemos ir creando Futs para no morir, aguantar la partida, etcétera, 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 y ya eso. Además, por cierto, con los nuevos hechizos tierras como el Fel de Profen o el Bogart Trawler, tenemos más herramientas para hacer turno 1 Grif. Perderemos más vidas cuando juguemos nuestra carta, pero tampoco me parece algo tremendamente dramático y no juguéis Urbok en esta baraja, porque no entiendo por qué este deck juega Urbok. En fin. Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? En cuanto a este mazo, también me parece que tiene mucho potencial para ser muy bueno en las próximas semanas. Tendríamos que ver otro tipo de Yesky Control, casi todas aprovechando a este Plage, porque es una de las cartas más potentes a la hora de ganar vidas y el combo de energías. A mí se me ocurrió hace mucho tiempo igual mezclarlo y que tu finisher no sea el Plage, que a ver, a mí me parece que ya está bien, el Plage ya es una carta muy buena, sino mezclarlo también a lo mejor con el Enrakul Capist visto en las trones y en vez de a One Ring a Aetherworks Marble. Entonces hacerlo full energies. Pero bueno, no sé si esto merecería la pena. No lo he probado ni creo que vaya a tener tiempo para probarlo, pero bueno, ahí lo tenéis. Añadimos más barajitas como, bueno, Rubia Storm, que aquí veis otra de las versiones, de Esquiabeto, que también era una de las más potentes y a Prowess. Prowess que ha mejorado mucho como una baraja mono roja en vez de una baraja con verde. A ver, es cierto que llevan alguna carta verde, pero gracias al nuevo añadido, bueno, hay dos, el Amper Raptor que no me parece tan tan bueno, pero sobre todo el Unstablet Amulet. Supongo que los dos los podrían jugar juntos porque sí que se llevan bien, pero el Unstablet Man Amulet lo que hace es básicamente que cuando juegas un hechizo de cualquier parte que no sea tu mano, haces un daño al oponente y girando robas una carta pagando dos energías. Entonces estos quiere decir básicamente que imaginaos que tenemos el Unstablet Amulet y jugamos un Lavadar del Cementerio, pues hace dos años. Que jugamos un Unstablet Amulet y tenemos el Underworld Bridge, pues cada hechizo que jugamos hará un daño. Que jugamos esto desde el exilio, pues un daño. El Show Off pasa un poco lo mismo. Entonces tiene mucho potencial y además esta baraja como corre mucho y tiene buenas piezas de hate, igual es una de las maneras de plantarle cara a estas barajas estilo Storm, ¿no? Entonces, bueno, puede estar ahí. Además tenemos el Galvanic Discharge como esta chispa para los bichos que nos hace mejor también el Amulet. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, creo que esta baraja tiene bastante potencial y sobre todo, yo una de las cosas que haría es llevar más Barbarian Ring porque creo que tiene mucho power en este tipo de construcciones porque te llena el cementerio, ¿no? Mira, la Monoblack que os había separado y muy parecido a ese estilo tenemos esta Mardu, ¿vale? En este caso, Mardu Midrange que aprovecha las cartas que hemos visto prácticamente todas las que ya habíamos comentado y añade dos, ¿vale? Guide of Souls, carta que está bien, con energías, hace que ataques y que mejoren las cosas y demás y luego a Hany Nakalparia, es decir, que lleva las seis piezas de los bichos Plainswalker, ¿no? Que se dan la vuelta después. No me parece una baraja demasiado buena, la verdad, yo creo que esta baraja es buena porque lleva el combo del grif, pero sí que a lo mejor alguna construcción parecida pudiese aprovecharse, como por ejemplo, pues llevar Scamp con blanco para Hany y tener también el Ephemerate que esto lo hace mucho mejor, no sé, cosas de este estilo. Además, el Plage para mí, meh y el Sorin, pues sí, que es cierto que tiene combillo con el Plage, pero tampoco me parece una locura, o sea, no creo que este tipo de barajas su mayor problema sea esto. Sin embargo, pues a lo mejor sorprende a mucha gente o cosas por el estilo. Luego te seguimos con más Mardum Irrange y React 2 Scamp, ¿vale? La versión un poco más regular de que ya conocíamos y en este caso ha ido bajando de juego según pasaban las semanas. No creo que sea nada demasiado loco, no hay ningún añadido, yo sí que creo que a lo mejor en esta baraja el Flare of, el Flare negro sí que puede funcionar muy bien porque también es una carta muy buena contra Nadu, porque no hace objetivo, entonces, bueno, pues ahí está. Naya Landfall tenemos aquí en este caso con el Akoum que son de gatos y perros, ¿vale? Para llevar Steplings, Will Knuckle y el Ahani, que aquí el Ahani tiene que ser muy potente y bueno, pues a eso meterle también el Reckless Pyrosurfer que también aprieta mucho, pero mucho, mucho. No soy muy fan de los Runanxys, pero sí que esta baraja creo que tiene mucha potencia para ser agresivo. Una pena que la baraja referencia ahora sea un deck tan agresivo, bueno, tan rápido como la Storm Combo, ¿no? Así que creo que no merece la pena. Tenemos RG, ¿vale? En este caso otra el Dracy con el Z4 Existence, pero hay otra baraja que quiero que veáis justo en este challenge en el que no hay, que luego lo ha comentado, ¿vale? En el siguiente. También tenemos aquí Living Endo, pero que no ha cambiado nada, bueno, pues sí, tenemos algún countercillo nuevo, pero sin más, o sea, no es una baraja que tenga mucho sentido. Creo que su mayor fuerte está en que debe ir bastante bien contra las NADU, sobre todo porque llevan las Forces Negation que funcionan bien haciendo counters y luego tienes también las Satellite y ganas mucho tiempo, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo. A ver, ahora sí, el Dracy, vale, tenemos Monorred del Dracy. Esta carta, esta baraja, es una versión muy, muy agresiva que lleva el Dracy Mimic como las antiguas con las ocho tierras, ¿vale? Que son los cuatro Gint Labrins y los cuatro el Dracy Template que son muy tochos y aquí tendríamos que añadirle cartas como el Waterscape Battlemage que está bien, o sea, no me parece una carta increíble, pero bueno, que está bien y el Dracy Linebreaker que esta carta a mí sí que me gusta mucho, es que es mucho poder, esta carta en el tres o en el dos si no se le responde puede ser Lethal detrás. También tenemos el Null Drifter y bueno, pues es una versión un poco agresiva. Entonces, creo que esta también puede ser una buena baraja, no sé si tan buena como para que sea uno de los tier uno, pero por ahora parece que no, pero atentos a ella, ¿vale? Tenemos Boros Energy, en este caso con Caid of Souls y con más bichos y Felia, ¿vale? Que este es un bicho legendario que a mí no me convence mucho tampoco, pero que sí que tiene sentido, más un stable AMOLED. Creo que esta es una versión de la ProWest más lenta, por lo tanto, si la ProWest ya me parecía que tenía el problema de que era demasiado lenta para cómo está quedando el formato, pues aquí ya ni os cuento. Así que no os la recomiendo mucho, pero es una baraja que está bien, o sea, para grindear, para jugar partidas y pasárselo bien. Tenemos Jaumoth, que es otra de esas barajas que no ha tenido muchos añadidos. Os traigo la lista de Pepe Team, de Tony, Tony Ramis, en este caso con Marionette Apprentice, que esta carta a mí no me convence mucho, pero claro, sí que te pone varios tokens y te permite hacer una especie de loop y que si tienes más vidas que tu oponente le mates en el spot, o casi en el spot, teniendo el Jaumoth. Pero bueno, tampoco es que tenga demasiados añadidos, más allá de esta tierra. ¿Cómo? Bueno, no llevan la Pyrexian Tower, ¿vale? La Pyrexian Tower en Jaumoth es una carta importantísima. No sé si jugaría dos copias, pero sí que es una carta que te puede acelerar muchísimo en un turno y hacer combos absolutamente locos de la nada. En el banquillo no lleva nada, así nuevo, y pues creo que es una baraja que se está quedando en desuso y que va a seguir así porque no creo que esté llegando al power level que se le requiere. Luego tenemos esta baraja de otro mazo de meter todas las cartas que se te ocurran, que es una especie de Juntzaga, Van, Nadu, Nethergoiv, no sé, un poco todo. Me parece una mierda, la verdad, la baraja, pero sí que hay ideas de aquí que me gustan como el quitar el Nado y jugar un D casi más agresivo, ¿no? Y jugar con cuatro Tarmogoy, o sea, cuatro Nethergoiv, cuatro Ragabano, incluso cuatro y tres o cuatro y dos, no sé, creo que puede ser una construcción interesante y que bueno, pues tiene sentido, a mí no me deja nada. Y vamos con Van Nadu, Nadu que le hemos comentado poquito, pero esta es otra de las barajas que más ha ido creciendo y para mí va a ser otro de los pilares del formato, otra de esas barajas importantes y es que esta baraja tiene dos versiones, una como esta, ¿vale? de Nocturne, con Dryadarbor, Halflings, Bristy Bill, el Nantuko, ¿vale? Que el Nantuko es la carta que te genera el combo, porque básicamente tú cuando haces el Nadu y tienes el Nantuko siempre que pongas una tierra vas a poner uno a uno, por lo tanto tienes dos targets más, por lo tanto tienes más opciones para volver a repetir el proceso y en cuanto haces eso pues prácticamente ganas ya porque le pones 50.000 bichos, pero bueno, podrían pasar cosas. Aún así, he de decir que también tenemos el combo del Outrider en Core, que este por cero hace triggers sobre los bichos. Entonces, claro, por tres también te hace combo con el Nadu, por lo tanto, ya tenemos muchas más cartas. Me gustan las listas cuanto menos sucos llevan, pero entiendo que no pueden llevar solamente uno o dos sucos, pero aún así, bueno, pues una brasa que está bien. Tenemos también Finales Devastation, que es una carta muy buena, o sea, no voy a comentaros nada nuevo y pues bueno, pues Urza Saga como carta que me parece que sí que le da mucho chance contra estos decks que te vuelan la mano, como Scam y demás. Tenemos también Grup Progress, en este caso, ah no, esta no, esta es sin verde también, vale, nada, pero os iba a comentar una con verde que lleva el Dryada, la Dryada, pero la Dryada es cierto que ahora es peor que antes porque el Cacharro es mucho más poderoso, vale, al final ese punto de daño que sumas es como hacérselo directamente, no te saltas el proceso. Por cierto, vamos a vernos una Burn, vale, en este caso con poca historia, no lleva ninguna carta nueva, pero es una baraja que siempre hay que tener en cuenta y nada, ahí la tenéis con Tunnel Ignus, así como carta de respuesta y demás. Tenemos más Banadu, en este caso, es que hay dos versiones, vale, una que es esta y otra que lleva una especie de, lleva más counters, es menos bichos, menos combo y más counters. A ver si la encuentro luego. Tenemos Izet Control con Tamillo, vale, como protagonista para mezclarlo con el Flame of Anorn, con los dos se lleva muy bien, junto a las chispas, los Galvanic Disarch y el Toon de Narrative, aparte del Inver Polarity, que es una carta tremendamente poderosa. Y que a veces funciona bien, vale, la lista de Daniel Acos de Murtide, que hay que verla, pero vamos, no tiene muchos añadidos, si no me equivoco, creo que no tenía ninguno, ¿no? En el banquillo igual. Bueno, que lleve el propio Magus of the Moon me parece para llevarlo preso, ¿eh? Que sinvergüenza. Bueno, pues no, esto no, claro, aquí tendrías que llevar el azul, ¿no? porque así le destrozáis la base mal al otro y tú, una vez que tienes la mesa, quieres tirarle counters, no tirarle chispas. Tenemos también Ruby Storm, que ya lo hemos visto, Mono White Midrange, en este caso, una especie de Taxes, con Wall of Omen, carta bastante mala ya, en 2024, pero el White of the Orchid Phantom sí que funciona muy bien, junto a las Faellias, que te hacen un buen combit, una buena sinergia para reventar al mazo del rival. En cuanto a Creativity, no tiene ningún añadido nuevo, ¿no? Que yo recuerde, no lo lleva, ¿vale? Pero sí que se ha visto un poco de juego, no entiendo muy bien el sentido, porque creo que Contrastor no debe ser una baraja de MSA buena, pero... Belcher, que esta sí que gana muchas cartas, sobre todo tierras, que entran enderezadas, y esto le puede dar mucha velocidad al mazo. Y yo aquí, os digo que yo tendría miedo de esta baraja, de hecho, a mí me preocupa que vaya aquí el señor Mateo Ferreira y la rompa, ¿no? con esta baraja que él ya ha jugado mucho y que la verdad es que tiene un power level increíble. O sea, a mí me parece que esta es una baraja tremendamente poderosa y que, bueno, pues te puede hacer combos. No sé si esta es la mejor versión, no tengo mucho conocimiento del mazo, pero sí que esta baraja, pues ya antes era buena, imaginaos con más tierras que entran enderezadas. Sí, tenemos que pagar trepidas, pero es que con pagar trepidas una vez, posiblemente ganemos. Aunque no sé cómo empareja esta baraja contra la Storm normal, que posiblemente no sea igual de poderosa porque no te convene el 2, ¿no? Cosas así. Entonces on-drop pues ya tiene que ser mucho más complicado. Tenemos Blue White Control, ya estamos en los challenges más tardíos, o sea, más, que llevan más tiempo, o sea, los primeritos que salieron, entonces vemos menos cartas nuevas, pero vamos, una versión de Blue White Control regular. Tenemos Crabbine, que es otra baraja que ha estado saliendo bastante para aprovechar el Seiki Frog, que es otra carta que descarta muy bien, junto al Satoru. Ah, no, mira, estas no llevan Satoru, pero hay algunas que sí que lo llevan. Y bueno, pues con la Chitonia Nightmare, que también tienes como medio combillo, y nada, bueno, pues traer las amalgamas para hacer cosas, devolver los bichos, y una vez que lo haces, pues le montas un Cristo que no veas al otro. Tenemos también más NADU, pero esta no lleva los counters, tenemos IZ Control de Parrit, el jugador español, que también es un súper jugador y que lo hace muy bien. No, pues no, no aparece la NADU con los flares. Bueno, pues quedaos que está como que la lista Storne, y que cierra la partida con el Tassus Oracle, lo cual me parece que sí, que tiene bastante sentido, porque solamente necesitas dos azul y te vas a robar todo el mazo cuando estés en proceso del combo. Y la For Color Me Reins de antes que hemos comentado. Entonces, ¿para mí qué ha pasado esta semana? Bueno, pues nos vamos a Modern, y en este caso, ¿qué tenemos? Básicamente, cuatro barajas ganadoras, ¿vale? Os he puesto todas las barajas que para mí entran en la ecuación como buenas barajas. Ahí, se me ha olvidado poneros el este, ¿vale? Para mí los dos mazos que son MVPs, o que van a ser MVPs en las próximas semanas, van a ser NADU y Ruby Storm, ¿vale? Tómalo como referencia para las dos próximas semanas. Yo creo que la gente no le va a dar tiempo mucho a adaptarse a estos decks, porque son tremendamente poderosos. Y atacan desde ángulos muy distintos, pese a que los dos tienen un buen combo. Si sois amacentes de mazos como Jaumoth, pues sabed que el mazo estilo NADU es como mejor en todo. Entonces, no tiene mucho más sentido. Y respecto a esto, pues mis cuatro ganadores, ¿cuáles son? Redstorm, el mazo número uno, para mí el que es el mejor, seguido de NADU combo. Pro es que los nuevos añadidos, creo que sí que la potencian para ser uno de esos tiers, pero que no vas a llegar al poder de NADU. Y como cuarta baraja de presencia, Necrodominance. Solo ordenado por el orden de presencia que yo voy a tener, ¿vale? Que empieza a subir este nuevo arquetipo, que no está haciéndolo tan bien como yo creo que el power level de la Necrodominance tiene que ser. Aunque igual, vamos, igual me estoy equivocando, ¿eh? No, ya os digo, moderno es de los formatos que más he tocado, pese a que tenga el torneo en breves, principalmente porque he estado drafteando como un enfermo. Bueno, un enfermo, lo que el tiempo me ha dejado. Y vámonos al formato de Pauper, ¿vale? Pauper, formato que hemos tenido menos muestra de challenge, pero que sí que se han visto los primeros cambios, ¿vale? En este caso vamos a ver a las cartas más jugadas, que aquí creo que podemos ver un buen análisis, donde la carta más importante es el Refurbishet familiar. Espectacular, increíble. Después el Thraven Charm, que ha entrado en Vogels y en un montón de barajas, ahora veremos un poquito por qué, pero básicamente es una carta muy versátil que además nos deja exilar los cementerios de los oponentes en algunos emparejamientos y la veremos en bastantes banquillos. En los mazos de bichos, pues a lo mejor sí que entra alguno de base y la que para mí es la carta sorpresa, la carta estrella, es Malevolent Rumble. Por dos, miras las cuatro primeras y pones un permanente en la mano y el resto en el cementerio, pero además pones un 0-1 planta. ¿Dónde se está aprovechando mucho esta carta? Pues principalmente en Vogels. Bueno, voy a poneros esta versión que es la que hizo Top 8, pero que ha potenciado mucho la baraja. La vemos aquí y en este caso, claro, es que esta carta lo que te permite es, uno, ponerte un bicho para que tu rival no te pueda hacer sacrificar los que tú ya tienes. Importantísimo. Pero también encontrar las piezas que necesites. Cuando necesites un Ancestral Mask te lo traerá, cuando necesites un Glader Cover Scout también te lo traerá. Creo que es una de las barajas que más ha ganado porque añade una carta que ya estaban intentando suplir en los banquillos con una carta que profundiza y busca las cartas que necesitas. Además, el bicho que te pone a veces lo podremos encantar varias veces e incluso matar al rival si se gira y se queda un poco sin recursos. Entonces, creo que está muy bien pero también tenemos más cosas como la Gruul Ponza con el Gruithing Crisales y el Eldrazi Repurposer que son dos cartas que te aceleran mucho a la vez que te ponen presencia en la mesa. Por lo tanto, estas barajas creo que también tienen grandes añadidos. Así que la Crisálida esta ya no solamente rompe el draft es que en Pauper tiene Power Level como para impactar sobre todo en un formato con tantos counters. Es que además esto juega muy bien alrededor de los counters que era uno de los principales problemas de este tipo de barajas. Y por cierto, también Malevolent Rumble porque hace un poco el mismo rol. Seguimos con la lista de Bogerm que es prácticamente la misma. Walls Combo que fue el mazo que ganó pero que no trae ningún añadido nuevo. Grixis Affinity con el nuevo Refurbished Familiar en este caso también con Snacky Snacker que esta carta es interesante porque si este mazo puede robar dos cartas y ya me han comentado que esta baraja es la nueva Fénix. O sea, esta carta es el nuevo Fénix del formato. Carta que además si añadimos a una baraja tan potente como es Affinity puede funcionar muy bien pero yo creo que también lo vamos a poder ver bien en otras barajas estilo V. V-Fairish que puede estar bien o V-Control. Yo he puesto a V-Control pero me refiero a los mazos V en general como futuros ganadores. y uno de los formatos favoritos de Tony Ramis es este Pauper y que en este caso ha jugado Black-White con los Refurbished Familiar que también se da muy bien al poder devolvernoslo con los Core Skyfisher o los Okiba Gang Shinobi. Así que atentos a esta baraja porque también tiene mucho potencial y los Travenchart también son una carta tremendamente poderosa. Supongo que esta versión puede ser mejor ahora que la BG Gardens así que tómalo en cuenta. Y en el otro lado pues lo mismo tenemos Boggles que lo ha hecho bien pero tampoco lo ha partido aún así estad atentos tenemos Cowgates que con Dispel Spell Pierce y demás pero que pocos añadidos nuevos tiene Monoblue Delver que también ha estado por aquí pero lo mismo no tiene ningún añadido así interesante White Black de Pepe Team otra vez que hizo Top 4 también con la misma baraja Goblins que tampoco tiene ningún añadido si no me equivoco esta es cierto que no la he repasado ah bueno si el Epic Dactor Insight pero bueno que no es más que otro efecto de sacrificar y si básicamente esto la Blue Black Red que es la chispa el deck de chispas con el con el Sneaky Snacker que a mi no me gusta mucho y ya está vale entonces para mi en Pauper que tenemos bueno pues un formato que ha evolucionado que ha tenido muchas cartas nuevas y me alegro mucho porque esto creo que es una cosa que le da mucha vida a Pauper entonces para mi que ha pasado RG Pronza aquí esto lo he ordenado diferente no lo he ordenado por los mejores porque no he cambiado todos los mazos pero que mazos creo que van a ganar pues RG Pronza que la la crisalidad pues es muy tocha no creo que los dos decks más potenciados van a ser tanto Affinity que puedan hacerla volver a ser el mejor mazo de lejos con gran margen y Boggles que también vuelve con añadidos interesantes y pues cartas que no van a estar ahí tantos al nivel pues Cowgates o BG Gardens estas barajas que no han tenido tantos añadidos yo creo que lo van a sufrir bastante bastante más y por último nos vamos a Pioneer formato de de la tanda actual de RGQ ya nos quedan dos o tres semanitas ya os dije no vamos a hacer estándar y en este caso bueno pues el ganador ha sido Amalia Combo atentos a la lista que hemos subido nosotros a nuestro Twitter de Jaime Gonzalo que puede traer una idea muy interesante y es llevar Niterrantos Feos una carta que te permite tripular los bichos para hacer X igual a 2 y traerte las piezas del combo y presionar con un 4-4 en este caso lo llevan en lugar del Collecting Company a mi esto me parece un error pero podríamos llevarlo en lugar de algunas otras cartas del mazo y que me parece que tiene bastante sentido además llevaba más costes 1 y eso a mi me gusta ya sabéis que en esta casa se fanea mucho al Safe Left Savior y que deberíamos jugar más bueno pues otra Amalia pero también tenemos Nyxornam que ha vuelto a hacerlo bastante bien esta semana y yo no lo entiendo porque me parece que esta baraja es mala de verdad o sea si tiene mucha capacidad de atracar pero no le veo mucho sentido o sea de verdad que es que no le veo el power level tan tocho como para seguir haciéndolo bien y siendo tan jugada porque si os fijáis ha sido la baraja más jugada del Finde no se muy bien el motivo vale a mi no me convence pero claro es un gran depredador de mazos como Fenix que bueno no lo ha hecho mal pero tampoco lo ha hecho bien así que tenemos también por aquí Rat 2000 Range en este caso no es mi range sino es la versión combo de la Gata Subcauldron con el Voldaren Thrillseeker y el y el Trio of Redemption entonces exiliando dos bichos un Trio of Redemption y un Voldaren podemos hacer giro, cambio las vidas te tiro todo a la cabeza y esto es Lethal tenemos bueno pues también el Bad Mid que como puedes hacer tarjeta a las cartas del cementerio oponente va a ir creciendo y es una especie de deck de combo pero no me parece que sea demasiado bueno o sea yo creo que esta baraja es interesante graciosa pero no es increíble tenemos a Zorius Spirits que bueno pues lo de siempre a mi me parece una baraja que no está al power level del formato a día de hoy pero que la gente que la juega la juega muy bien y contra la gente que la juega lo juegan bastante mal entonces este es un fumazo que se aprovecha mucho de ese tipo de partidas más Nyxor Ram y Zetensoul Artifat pues en este caso con los Epicures los Shintis y demás no sé no me parece nada tampoco demasiado loco este tipo de versiones y que bueno pues esta baraja no ha metido tantas cartas nuevas tras la salida de los vaqueros como yo pensé que lo haría en su momento y Fenix bueno pues vuelve Fenix porque ha subido un pelín pero en algunos challenges específicos así que bueno yo le he puesto como que ha subido pero podríamos poner que no ha subido cosas interesantes he visto listas que empiezan a llevar el feeling dice en el banquillo para estas monogreen no os descuideis de esta monogreen porque os puede dar muchas sorpresas así que llevad al del gas varias copias y demás en físico es cierto que no se está viendo tanto y me parece lógico porque es que es una baraja es que me parece una piedra espectacular o sea a mi es que no yo ya la probé y no me gustó absolutamente nada y por cierto tenemos la Dimir Control de Oaf Magna Mara en la cual pues no tenemos muchos añadidos interesantes también fue el mazo finalista de nuestro RCQ y bueno pues si que añadir que el Delicobrap es una carta que impacta mucho en el formato y que es bueno contra Phoenix y otras barajas pero bueno no deja de ser un deck más un deck que está bien y que además para mi mejor que la versión de Oaf Magna Mara Censors y tal es mejor que ponerte a tirar heridas por 4 y que detrás te cargan las Coletech Company y te vayas al lobby entonces bueno pues para que lo tengáis en cuenta tenemos también Rat Dog Vampires que bueno pues no ha destacado mucho y estoy muy triste porque la Golgaris Vampires no ha penetrado en el meta supongo que no no estaba al nivel vale entonces bueno pues me pone triste pero aquí tenéis la lista más normal con Calitas y tal la versión de Javier Domínguez y Menguchi que la publicaron por ahí y tenemos también Black Red en este caso la versión con con el combo más en la Gata Soul Cowderon que vimos antes ni Funifá o sea creo que es una versión peor de un mazo que ya estaba bien Azuris Spirits otra vez más Amalia Combo alguna Iced Fenix y bueno pues pues ahí está la baraja dijimos la semana pasada que Waze no te iba a ser una perdedora no nos equivocamos y el formato para mi se ha quedado de la siguiente manera Amalia Combo Fenix y Monogreen tres ganadores creo que tiene bastante sentido porque son tres barajas bastante tochas que lo están haciendo muy bien creo que los futuros ganadores han sido Fenix y Amalia porque van a ser dos barajas la Amalia creo que tiene mucha presencia en el meta todavía porque sobre todo si aparecen decks como Devotion y barajas de este estilo le va a venir muy bien no tiene un mal matchup contra Fenix ni contra Vampiros entonces está guay y bueno pues vuelve a ganar pero poco voy a poner aquí pero poco y en el otro lado bueno pues Vampiros que creo que es un mazo que tiene mucho que perder sobre todo si hay Green Devotion en el menú y sobre todo si también suben el número de Amalia que tendría que empezar a plantearse como construir el mazo para poder enfrentarles mejor y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado mucho en la lista 2 y la verdad hemos estado repasando sobre todo Modern porque era el formato que yo creo que tenía más sentido y Pauper porque es otro de esos formatos que merecía la pena profundizar bien así que muchas gracias por estar ahí espero que os haya gustado el vídeo que dejéis vuestro like y nos veamos en el siguiente que mañana tendréis el vídeo de la baraja de la semana y por cierto si hoy estáis a martes que es cuando sale este vídeo y cuando mucha gente lo ve sabéis que por la noche estaremos haciendo baraja de la semana con ui baraja de la semana partidas épicas de Magic con Genara para que os paséis por el canal morado y lo veáis un ratito que va a estar bastante chulo un saludito y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!